Muy buenas, seguidoras de la sombra. Mira, he hecho vídeo esta mañana hablando del escarabajo ese grande. He visto una encina llena de serrín y de agujeros, de agujerillos. Del escarabajo este largo. Ah, no me acuerdo otra vez, este tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, y os comenté que había un pájaro que hacía otra función, que decía que los mochuelos se comían los escarabajos grandes, de noche cuando los vían por ahí. Y ya, claro, quitaban un poco de población. Pues luego hay otro pájaro que se come las larvas. Y os dije que cuando lo viera, el sitio era evidente que había estado el pájaro. Pues como lo acabo de ver, pues ahora lo voy a decir. No está el pájaro aquí, ya lo haré con él. Y mirad cómo ha estado ese pájaro. ¿Qué ha estado haciendo ese pájaro? Ha estado buscando esas larvas. Esas larvas. A ver si veo el agujerillo. A ver, ¿dónde está? Coño. Ah, mira aquí. Mirad qué cacho de agujero, de agujerillo. Pues mira cómo está. Es que se ve el gudano adentro, no me ve, no es la luz, ¿no? Pues mirad lo que os digo. Mirad por ahí. Mira cómo se nota claramente que ha estado el pájaro aliado. Pues es un pájaro carpintero. Ya lo voy a decir, no lo veo. Y voy a decir que es un pájaro carpintero. Este pájaro es chulísimo también. Y hace varias funciones. Hace nidos redondicos, redondicos, en los troncos de los árboles. Allí crían sus pollos y luego a otro año hacen otro nido. Lo que significa que ese nido antiguo sirve para otros pájaros, para ratones, lirones caretos, para un montón de fauna y le viene perfecto. Los nidos de los pájaros carpinteros. Y luego el pájaro carpintero viene buscando las larvas, como tiene una lengua larguísima. Creo que puede ser dos veces la longitud de su cuerpo. No dos veces, dos tercios de su cuerpo, él puede llegar a ser la lengua. Entonces mete esa lengua por ahí, por el bujero, hasta que trinca la larva y se la saque y se la come. Pues entre los mochuelos que comen los escarabajos, los pájaros carpinteros, que comen las larvas del escarabajo que están ahí, pues afloja la población, ya la tienen controlada. Hombre, más pajarillos y más animalillos que se alimentan de las larvas. Mirad, loca, la encina esta, ya se la están cargando. Lo que os digo, mira, ya lo que queda de la encina viva. Esa rama es vieja, se derrotó hace unos años. Mira, primero se cayó por aquí. ¿Ves? Aquí están, que se ven viejos, ¿ves? Y aquí ya han salido los escarabajos de anillos, porque ya ves que no se ve ilustre. Porque mira el pájaro, si sabe, que en estos agujeros de anillos. Aquí no hay larvas, porque ya se han salido, ya han hecho adultos, ya se han ido, ya se han comido la madera. Es que la madera está totalmente podría, aquí ya no están las larvas, que ya han hecho el daño que iban a hacer, ya se han ido, ya se han vuelto los escarabajos. Y se han ido, y se han ido. Aquí ya no hay, la madera está podría. Pues mira, inicialmente se cayó esa rama. Y aquí está en el suelo, mírala. Pues no sé, pues esto puede llevar aquí años, puede llevar 10 años perfectamente, lo que sea. Bueno, pues ya esos escarabajos se fueron. Luego han seguido aquí. Mirad, ¿ves? Esos también es viejo. Pues otra rama que se cargaron, los escarabajos, otra rota. Y ahora mirad, esto, aquí hay larvas, porque mira cómo ha venido el pársaro carpintero a buscarla. De hecho, la habrá llevado, mira que ha retorneado buscando la RD2, y al final la habrá pillado. No todas, alguna siempre sobrevivirá adentro. Y mirad, ahí está otra vez la rama seca, otra rama que se va a caer. Cualquier año, con el viento, y ya solo le quedan a la encina, dos ramas. Pero dos ramas que están tocadas, seguro. Ahí van a estar, y si no, vendrán los escarabajos, la hembra del escarabajo ya fecundada, pondrá los huevos ahí en la corteza, y la larva va a entrar a poco a poco en la madera, y tira cuatro o cinco años riendo, y al final esta chaparra desaparece. No pasa tampoco nada, porque ya hay aquí otras encinas pequeñas, que ocuparán su puesto, claro, dentro de doscientos años, que puede tener el chaparro es de doscientos y pico. Pero claro, cuando haya muchos, pues van a destruir, y no les da tiempo a regenerarse. Lo que os digo. A ver si viene el pájaro carpintero, o un nido, un nido del pájaro, que ya lo que me queda. Voy a tener que aumentar las cosas en tres o cuatro golpes, porque todas de una vez, no lo veo. Pues ya está, otra cosa, curiosa. Y ya iríamos viendo más cosas, ya os voy a enseñar todo lo que, a poco a poco, todo lo que sé. No, lo voy a, así, a ver, tú, mera, cien por cien de todas las cosas no las sé. Yo así, lo digo, así, por encima, ¿no? Más o menos, lo que yo sé, a los cuentas que yo soy un ganadero, no soy ningún biólogo, ni científico de ninguna clase. Lo que sé, lo he aprendido por verlo, porque soy, me gustan los animales, y soy observador. Y no siempre, cuando era más joven, no sabía las cosas, eran mitos que yo también los creía, ahora, pues, ya están desmentidos, algunas cosas, otras cosas aprenden unas nuevas. Bueno, lo que digo, que ya iríamos, ya iríamos, no iríamos escuchando, yo iré explicando más o menos lo que sé. Y ya está. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.